¡Suscríbete al canal! Lo que tiene que ver con estrategias y proyectos, digamos, de un gobierno que me imagino quiere que todos sus habitantes estén bien. Uno de esos sectores es el más importante también, por supuesto, son las y los jubilados. Para hablar de esto y de muchas otras cosas más, estamos con Nicolás Boskin, economista, politólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Nicolás, no sé si dije bien el apellido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, bastante bien. Ah, bien. Bueno. Me aprobó Nicolás Boskin. Contémosle a los oyentes, vos estás ahora en Alemania, estás en alguna estación viajando en alguna ciudad de Alemania. Sí, estoy en Chile. Yo vivo en el sur de Alemania, hasta el próximo mes que vuelvo a Argentina, y estoy ahora en Chile, que es en el norte de Alemania. Así que si estoy justo en un ómnibus, elegí este ómnibus para poder durante el día trabajar con ustedes. Excelente. Me encantó. Bueno, vamos entonces directamente a las preguntas, Nicolás. Nosotros venimos analizando distintas situaciones, ¿no?, que se van a plantear. Una de ellas tiene que ver con, a partir de la negociación exitosa, por lo menos todavía no está confirmado, pero todo lo indica así que Martín Mán cerró con los bonistas. La próxima negociación es con el FMI, y ya sabemos que vienen con esa cantilena de la reforma previsional. Y acá en la Argentina al mismo tiempo se está discutiendo el tema de la fórmula, ¿no? Los jubilados vienen recibiendo aumentos por decreto, y hay una intención por parte del gobierno de achatar la pirámide. Así lo dicen, ¿no? Los de arriba no están recibiendo aumentos, y los de abajo sí. Bueno, la pregunta sería, la fórmula, discutir la fórmula, ¿es pensar el sistema previsional? Es una parte del sistema previsional. La fórmula de movilidad en realidad es una parte que está asociada al hecho de establecer un sistema que se ajuste en una economía cuyos valores nominales, precios, salarios, tipos de cambio, son móviles, como es la economía argentina. Y las discusiones sobre la movilidad tienen que ver sobre cuáles son los criterios para generar ese ajuste dado el cambio de los variables nominales permanentes que tiene Argentina. Es una discusión que lleva muchísimos años en Argentina, hay múltiples criterios para establecer esa movilidad. Está claro que es solamente una parte de la discusión, porque vos tenés otras dimensiones quizás hasta más amplias de discusión sobre si el sistema tiene que ser contributivo o no contributivo, sobre si tiene que ser un sistema de reparto o de capitalización, sobre cuál tiene que ser el... y esas dos variables encima no son dicotómicas, sino que cuán contributivo, cuán no contributivo, cuán de reparto o cuán de capitalización. Y dada la estructura establecida de un sistema que es de reparto semicontributivo, como tiene Argentina hoy, digo semicontributivo porque por un lado tenés un montón de gente que percibe jubilaciones bajo el esquema contributivo, pero bajo un esquema contributivo ficcional que fue el de las moratorias, que le dio un pago contributivo a una política no contributiva, eso por el lado de los egresos, pero por el lado de los ingresos también más o menos la mitad de los ingresos del ANSES son ingresos tributarios, no de aportes y contribuciones, con lo que sobre la base de un esquema que es de reparto semicontributivo por los ingresos y por los egresos, se discute cuál es el criterio de la movilidad, quiere decir cuál va a ser el mecanismo por el cual se vayan ajustando los valores nominales de las jubilaciones en función de los cambios de la inflación o de los aumentos salarios o de la variable que sea que permita de alguna forma articular esa modificación. En ese sentido, lo que quiero decir es que discutir la movilidad dentro de ese esquema es discutir la movilidad en el esquema, no necesariamente implica discutir el esquema en sí. Claro, totalmente. Ahora, a ver si podemos entenderlo y traducirlo en lo que vulgarmente se conoce como la fórmula de Vudú, o por lo menos cómo se pagaban las jubilaciones antes del macrismo y lo que pasó con la llegada de Cambiemos al gobierno. ¿Cómo puedo...? La ley de movilidad de Vudú, digamos, lo que establecía era que la movilidad de las jubilaciones se iba a determinar en función de la recaudación de la ANSES. Si aumentaba la recaudación de la ANSES, aumentaba la... era verdad. La recaudación de la ANSES tiene dos partes principales, una parte tributaria y una parte de aportes y contribuciones. Por ejemplo, la parte de aportes y contribuciones, el aumento porcentual que tenga eso se ataca directamente a la evolución de los salarios, de los sectores registrados. Ahora, digamos, porque ¿cuánto aumentan las jubilaciones? Si aumentan los salarios, aumentan los aportes proporcionalmente y entonces aumenta la recaudación de ANSES por ese lado. El aumento de la recaudación tributaria, la ANSES, está atada a ciertas resoluciones que hicieron la ANSES del 90, donde se asignan porcentajes específicos de ciertas recaudaciones de impuestos. Uno podría decir que esa variable depende fuertemente del desempeño de la economía en su conjunto, pero también de la inflación, digamos, cuando se recauda más IVA, por ejemplo. Si la economía crece, se recauda más IVA porque se recaudan impuestos sobre una economía que tiene más transacciones, pero al mismo tiempo, cuando aumentan los precios, se recauda más IVA porque se recauda IVA sobre transacciones más caras. Entonces, uno podría pensar que la ley de Vudú es una ley que establece una movilidad al estar asociada a la evolución de la recaudación de la ANSES, sube cuando suben los salarios y sube cuando suben los precios, pero el problema que tiene en ese caso es que para que el valor real de las jubilaciones suba, es decir, para que la cantidad de cosas que un jubilado o jubilada pueda comprar con su haber, mes a mes, sea mayor que el mes anterior, para eso, tiene que haber un crecimiento del salario real. En el sentido, está atado del haber real al salario real. En el contexto de una economía que crece, y sobre todo en el contexto de una economía que crece con aumento de salario real, eso es favorable a los jubilados, y eso se verificó con claridad, con mucha claridad, hasta el año 2011, más o menos. La ley de movilidad jubilatoria permitió que parte del crecimiento económico fuera percibido por los jubilados. Si la economía no crece, y sobre todo si el salario no crece, esta ley, este mecanismo, no necesariamente va a generar las condiciones para que las jubilaciones aumenten. Ese es un poco el problema de la discusión. La ley de movilidad de 2008 es una ley que funciona, aumenta el poder de compra de los jubilados si la economía crece. Ahora, en un contexto recesivo, no necesariamente esa ley va a ser favorable. Ahora, Nicolás, Federico te saluda, ¿cómo estás? La pregunta viene también, o se puede, o quiero incluir, digamos, la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, la fórmula de Voodoo, si bien es cierto lo que vos decís, que en términos, en los términos que lo planteás, es procíclica, ¿no? O sea, si uno analiza punta a punta el único año que, en definitiva, terminó por debajo de las expectativas, fue 2014, con una evolución muy fuerte. En realidad, uno de los, también de los factores que tenía en mira, era la sustentabilidad del sistema. Y en ese sentido, ¿lo logró bastante bien, o no? Sí, a ver, el tema es que la sustentabilidad, más o menos, porque la sustentabilidad, fue varias discusiones. Hay sobre la sustentabilidad porque, en primer lugar, lo que hay que marcar es que el sistema previsional es un tema en peso. Y no, en sentido, la capacidad que tenga el Estado para financiarlo es virtualmente infinita, o en todo caso, está limitada por restricciones que van mucho más a eso en la restricción presupuestaria clásica. Digo, el Estado tiene muchas herramientas para poder financiar el gasto público o el déficit fiscal en pesos, más allá de una restricción clásica, digamos. Hay otras restricciones que existen, pero, digamos, de cualquier manera, me parece que, en sentido de la sustentabilidad, la sustentabilidad tiene problemas de segundo orden, no de primer orden. En segundo lugar, lo que hay que marcar es que la ley de movilidad, lo que se establece, es un ajuste, esta declaración establece aumentar las jubilaciones en la medida en que aumente la recaudación. Pero lo cierto es que también la plata del ANSES se ha usado para otras cosas. En el sentido de que también ha sido a partir de la plata del ANSES se han podido hacer otras cosas. Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner se usó la plata del ANSES para financiar el PROCREAR, que de hecho no es una política de gasto, sino que es una política de inversión, porque la plata vuelve, pero se financió el PROCREAR, el PROGRESAR para estudiantes, ya desde antes se venía financiando la asignación por hijo, en este momento se está financiando el IFE. Quiere decir, la discusión de la sustentabilidad tiene sentido plantearla, en todo caso, respecto a todo el sistema del ANSES, o en todo caso respecto a todo el sistema del tesoro público, porque el ANSES no deja de ser una parte del Estado más allá de su autonomía, y no como una parte. Pretender que cada subsistema sea autosustentable es ridículo. Eso, vuelvo a la comunicación, Nicolás, sabemos que tenemos pocos minutos antes de que parta tu viaje, y me parece interesante, vos fuiste uno de los primeros que instalaste la idea del terraplanismo económico, y algo de eso tiene que ver, ¿no? Esto que vos planteás, que suena tan sensato, es un sacrilegio, ¿no? Para algunos doctores de la economía, no sé, neoliberal. Sí, a ver, yo cuando uso el término de terraplanismo económico, igual no me refiero a todos los neoliberales, no me refiero al pensamiento neoliberal tradicional que rige las facultades de economía, no me refiero a los programas clásicos de economía que se ven en las universidades, no me refiero a la mirada que tienen los neoliberales tradicionales, digamos, que podrían ser, por ejemplo, aquellos que estuvieron en gestión hasta diciembre del año pasado. Esa mirada neoliberal del maestrismo no es la mirada terraplanista. La mirada terraplanista sería la mirada de los excéntricos mediáticos que tienen bastante poco anclaje, digamos, en el mundo académico, y mucho anclaje mediático disparatado, digamos. Lo que no quiere decir que no haya, por ejemplo, plenamente, digamos, o Kachanovsky o Spert, digamos, lo que no quiere decir es que no haya vinculaciones. Yo tengo la tesis de que este terraplanismo económico está creciendo mucho en función de ciertas crisis sociales y políticas que ha habido a nivel mundial y consiguen muchas respuestas o consiguen mucha afinidad en determinados sectores en conjunción con lo que es el crecimiento de la ultraderecha en muchos lugares. Digamos, acá se expresa como ultraderecha económica, pero en otros lugares esto mismo está expresado como el crecimiento de la ultraderecha en términos raciales, en términos de género, en términos religiosos. Eso presiona sobre las derechas de siempre. Yo, si bien pienso que no es lo mismo lo que piensan los ex sumerios del matrismo con lo que piensa mi ley, aclaro que no es lo mismo, sí es cierto que la presencia mediática extendida de estos sectores terraplanistas, sectores peligrantes, presiona políticamente sobre el discurso de la derecha de siempre. Porque, ¿sabés qué, Nicolás? Yo te quería hablar justamente de un hilo de Twitter que vos habías hecho y tenía que ver con el viceministro de Economía, algo que en Twitter está reventando, digo, pero es importante. Estamos hablando de Sebastián Galeani, que es el ex viceministro de Economía durante el matrismo, que presentó, digamos, una tesis con respecto a cómo sacarle el agua a una población de Kenia. Digo, pero ese fue el viceministro de Economía de Mauricio Macri. Sí, sí, no fue el último, digamos. En 2018 se fue del cargo, de hecho se fue para hacer este trabajo. Dejó de ser viceministro de la gestión de Dujovne y volvió a su cargo en la Universidad de Maryland en Estados Unidos para hacer este trabajo que está así, le está cuestionando a todo el mundo. De hecho, salieron varias discusiones de Blanco Milano, de gente bastante importante del pensamiento económico heterodoxo, escandalizadas por este trabajo, que Galeani es uno de sus cuatro coautores y es un trabajo que está financiado por el Banco Mundial, digamos. Por más que a uno en Argentina le caiga las fichas a Galeani, sobre todo por su rol como viceministro, digamos, por su tarea que tuvo en la gestión, que fue bastante patética también, que el problema en este caso no es Galeani en sí mismo, sino principalmente el Banco Mundial como un organismo internacional que haga estas cosas y el trabajo, no es el paper final, sino se llama working paper, digamos, el trabajo, el borrador, publicado por la NBR, que es el organismo principal de la corporación de economistas más importante de Estados Unidos. Quiere decir, hay una práctica general de economistas que están haciendo estas cosas, que tiene que ver con un fenómeno, una práctica que se conoce como la RCT, que es algo que está traído de las ciencias naturales, que es básicamente hacer determinados experimentos para ver qué pasa, que obviamente a medida en que esos experimentos principalmente se hacen en países pobres, se hacen sin respetar los marcos éticos muchas veces que son existidos en los países centrales y por eso se hacen en países donde esos marcos éticos no son tan fuertes, terminan generando este tipo de respuestas. En el caso este de Galeani lo que pasó fue que participó de un experimento en el cual lo que intentaban hacer es ver cómo hacer para aumentar la rentabilidad de la empresa privada proveedora del servicio de agua y cloacas en los asentamientos populares en Nairobi, en Kenia, y la respuesta que se les ocurrió a este grupo de investigadores fue hacer diferentes tipos de incentivo, hacer diferentes tipos de políticas a diferentes sectores para ver cuál respondía mejor. Y parece que la que mejor respondió fue la amenaza creíble de que les iban a cortar el servicio, lo que redundó efectivamente en un corte de servicios en algunos casos, en un aumento del valor de los alquileres, porque según lo que plantea el paper, en esos barrios populares el servicio de agua está a cargo de los propietarios de los edificios, no de los inquilinos, y lo que pasó acá fue que eran los propietarios los que estaban en Mora y los inquilinos sofrían las consecuencias. Entonces en muchos casos la respuesta fue aumentar el precio del alquiler para compensar ese costo, en otro fue el corte de servicio, y todo bajo el diseño de este grupo de economistas entre los cuales estaba Sebastián Gariani como uno de los autores, no como el principal, como uno de los autores. No, está bien, pero para poder volver y cerrar, Nicolás, que tenemos que cerrar, eso necesitan estudiar para hacer eso, que lo han hecho a lo largo de la historia. Ahora, volviendo a los jubilados, bueno, eso también a veces sucede, ¿no? El FMI viene y dice, bueno, hay que subir la edad jubilatoria, hay que bajar la jubilación, hay que privatizarla. Digamos, ese esquema que ahora está bajo el sesgo de la investigación científica, como vos mismo lo denunciabas, lo mismo, ¿no? Piensan, digo, este tipo de economistas, probar con, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no? A ver cuánto aguantan los viejos, sería la tesis. Sí, digamos que la, 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 por ejemplo, digamos, comparando el Galeani investigador con el paper, con el Galeani funcionario, la política tarifaria que tuvo el macrismo en tarifas de servicios públicos fue bastante parecida. Digamos, lo que había una, había una, un, un, había una idea, una tesis de que las tarifas estaban demasiado bajas y que eso era perjudicial para la sustentabilidad del sistema, básicamente porque las empresas funcionaban a pérdida, porque se pagaban, se pagaban demasiado poco de esos servicios públicos y lo que asumían ellos era que el aumento de las tarifas no necesariamente iba a, eh, a traer consigo una, un déficit en el acceso a los servicios. Lo que planteaban era que, la frase del Prat-Guy de que son dos pizzas, lo que estaba diciendo es que es poco lo que aumentan los servicios, eso permite la sustentabilidad de un sistema que estaba, según ellos, totalmente destruido por la política de subsidios del kirchnerismo y eso no iba a perjudicar a los usuarios. Eso es como, la tesis, si querés, es la misma. En la idea de, hay que, hay que aumentar la carga sobre los hogares para mejorar la sustentabilidad del sistema y eso no va a perjudicar, no va a cercenar ningún derecho de los hogares. En los hechos, así como en Argentina, en los primeros años del macrismo, hubo un montón de pines y un montón de organizaciones civiles, clubes de barrio que no pudieron pagar la luz o pagar el agua o muchísimos hogares que no tuvieron, que tuvieron que, que tuvieron serios problemas para pagar los servicios públicos por el tarifazo del macrismo, es bastante parecido a lo que hicieron acá. La diferencia es que, en el caso de Argentina, se planteó como una política pública, mucho más masiva. En el caso de Kenia, se planteó como un experimento, lo cual, si querés, es menos masivo porque es un experimento con determinadas muestras, pero a la vez es mucho más perverso porque claramente están experimentando con gente. Nicolás, esperemos que estos experimentos no lleguen a ningún gobierno. Pero bueno, para eso va a haber que dar muchos debates, uno de esos es el que das vos, ¿no? Me quedo con esto. La sustentabilidad no es buscar que cada sistema por separado lo sea, sino pensar en su conjunto y, bueno, y por ahí de eso se trata, ¿no? De pensar de manera colectiva cómo todo el sistema es sustentable, cómo la economía es sustentable. Nicolás, muchas gracias por esta comunicación a través del océano y mucha suerte con tus estudios. Seguramente no va a ser la última vez que te molestemos. Un abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes. Gracias por el llamado. Abrazo grande para ustedes.